Hoy escuché una información que no está saliendo en los medios de comunicación, pero en esta radio sí, que es lo inseguro que están los gimnasios. Uno cree que va a un gimnasio y no le pasa nada, y es por el bienestar. Y que está todo controlado. No puede haber accidentes, no puede suceder nada. No me diga que sí. Y sin embargo, sí, señor. Y hay cifras alarmantes, que no dispongo ahora de ellas, pero vi a la gente del noticiero agarrarse la cabeza cuando la recibieron. En el gimnasio. Agarrarse la cabeza contra alguno de los aparatos. Sí, es muy peligroso. Una vez me quedé colgado en un aparato de... por ponérmelo al revés, porque a veces se lo pone mal. ¿Qué aparato? Se quedó colgado de un aparato. Hay unos que usted se los engancha, por ejemplo, en las piernas. Sí, que son con pesas. Claro, y estira la pierna para arriba. Claro, eso es un callagañote, ¿qué es eso? Una trampa. Y otros son para brazos. Yo me enganché él una pierna en uno que era para brazos. Entonces, soltaron la pesa y... Fue para arriba, quedó ahí. Quedó para arriba, con mucho peso. Me tuvieron que bajarlo. Me tuvieron que bajar. Bueno, pero efectivamente, aquí ha llegado un informe alarmante también. Ah, bueno, dice. Tiene como me agarró la cabeza. Por favor. Dice, para el usuario, la sala de pesas no tiene por qué ser un lugar peligroso, pero... Pero sí. Hay que seguir las normas básicas de seguridad. Para que tu tiempo de gimnasio no represente un peligro, debemos conocer algunos datos, cuáles son las causas más comunes de accidentes. Así que, vamos a ver. Bueno, bueno, qué informe. Primero, no realices movimientos impredecibles. Claro. Por ejemplo, este. No, no, no. Menos con la pesa. Claro, después de con la pesa en la mano, la mancuerna. Y la revolver así, le escapa de la mano y se la acierta en el marote a Barton, que está colgando de una paza. ¿Cómo va a hacer el helicóptero con la pesa? Por favor. Podrías tropezar con algún aparato, molestar a un compañero, o alguien podría tropezar contigo. Así que, no es para jugar. Claro, claro, claro. No. No te pases en la carga de las pesas. Sí, esto es. Sí, pero uno siempre quiere subir más. Para exigirse. Exigirse más, si por ahí es un gimnasio mixto. Sí, sí. Que hay minas que están mirando y dicen, ahora me levanto 100 kilos y la mina esta me pide el teléfono. Sí, sí, claro, claro. No. No, pero... Eso se han muerto muchas personas. Sí. Se han quedado secos debajo mismo de las pesas. Si uno ve que cuando hace fuerza ya el fierro se dobla... Bueno, pero eso es una locura. Incluso uno siente en determinados lugares del cuerpo, así cuando se abre de piernas y levanta las pesas hacia arriba, hay lugares que están a punto de colapsar. Sí, sí. Por ejemplo, los ojos. Los ojos. Los ojos parecen que se salen de las órbitas. Claro. Las venas de acá. Sí. Las dos venas. De los costados. La tizona y la colada. Sí. Se le hinchan. Se le hinchan. Ahora, yo lo que le iba a decir, tampoco me parece buena idea que tenga las piernas tan abiertas para levantar la pesa. No, pero un poco... Un poco hay que abrirlas, ¿no? A levantar la pesa con las dos piernas juntas. Porque no se le pueden abrir más las piernas con la pesa. No, pero... Ah, también. Porque otro lugar, ¿sabes qué dónde? No siga con los lugares. Los garrones. Claro. En los garrones, lo que se llama los músculos de atrás de... Tanta fuerza no tiene ahí. No, pero es importante. Y usted lo ve que empiezan a temblar, a temblar, a temblar. Por ahí... ¡Fa! Y se le raja el músculo. Se rompe el músculo con un ruido característico. Claro. Claro, no, señor. Por eso hay que saber distribuir la fuerza. Porque lo que eso tiene no es todas las piernas y los brazos. Hay partes que hay que saber contraer. Bueno, yo... Para que sostenga... Por ejemplo, me parece que los glúteos... Claro, señor. Hay que estar completamente apretados. Hay que cuidarlos. Sí, siempre. En el gimnasio... Los glúteos sostienen... Tienen que estar apretados. Sostienen, vamos a decir... El mundo. Perdón, no. Para poner los números. Para poner los números. Sí. El... No. No, el 30% de la carga de la pesa que usted levanta con los brazos. ¿Estás seguro? A mí me parece que más. El 30% de la pesa. Yo creo que más también. Sí, sí, sí. Es difícil. Si están, por ejemplo, relajados, no tiene fuerza. Es que no hay manera de relajarlo si usted está levantando una pesa. No, claro. Si usted está todo el día levantando pesa, ¿qué quiere relajar? Pruebe levantar algo con los glúteos totalmente relajados. Muertos. Bueno. Es imposible. Hazte asesorar siempre por un profesional que evalúe tu estado físico. Claro. Un abogado. No, un médico. Es obligatorio eso, eh. Y confeccione un plan o algo. Y tampoco pasen las repeticiones. Claro. Si usted está levantando una pesa y las tiene que hacerlo 1.200 veces, bueno, al final uno termina exánime. No, no, eso se lo tiene que decir su instructor. Eso está medido en las rutinas. De repente, 10 y un descanso, está todo medido. Pero a mí 10 me parece poco, por ejemplo. Entonces algo... No, no, bueno. Mira, tenga cuidado, eh. No, no, pero son varias tantas. ¿Sabes cuántas personas en los Estados Unidos mueren cada año por excederse en los ejercicios físicos de un gimnasio? ¿Cuántas? No, no sé. Se lo estoy preguntando porque no lo sé. No, yo tampoco lo sé. ¿Quién cree que se lo pregunto porque soy profesor? Bueno, pero usted trajo el dato de los Estados Unidos físicos. No lo sé. Pero me imagino que algunas. Bueno, no lo sé, señor. ¿Qué es eso? Después, cuidado con accidentes de otro orden. Por ejemplo, no preparar bien los aparatos. Asegura las barras antes de empezar a cargarlas. Una barra mal fijada puede volcarse precisamente encima de tu pie. Sí, sí. Ah, no le pone la chaveta. No le pone la chaveta. Y la pesa se le cae por el costado de la cabeza de uno que está tirado en la colchoneta. Sí, señor. Bueno, no, eso es terrible. Ya una pesa directamente la otra persona puede llegar a la chaveta. ¿Usted sabe cuántas personas mueren en Bélgica porque les cae una pesa desde lo alto? No sé, pero... ¿Cuántas? No, no, tampoco lo sé. No, señor, ¿entonces para qué trae los datos de otros países? No están colaborando en absoluto. Trae datos de otros países, no tenemos idea. Bueno, introduce siempre los discos de las pesas de forma simétrica. Usted si va a levantar 100 kilos, no ponga 90 a la izquierda y 10 a la derecha. No, no, sí, 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 sí. ¿Cómo va a levantar así? Porque eso es lo primero que hay. Tiene que poner igual, parejo. No, claro. Y si no se va a caer de costado. Sí, señor, pero si yo soy diestro, tengo más habilidades con la derecha. No importa, porque eso es todo el cuerpo. Tiene que haber un equilibrio. Sí, señor. No veo los tipos que levantan pesas. Tiene que tener un mismo de un lado y del otro. ¿Por qué nadie levanta 107 kilos? Claro. No lo puede dividir, sí, lo puede. ¿Por qué no lo puede dividir? Pero se nos sabe matemática. Muy chiquita, de medio kilo. Y otro consejo que me parece fundamental es también, la incorporación de las pesas en la barra tiene que darse cuando la barra está abajo, en el piso. Claro. No, no, claro. Porque por ahí usted levanta la barra y dice, a ver, cargame la barra. Claro. No, cárguela en el piso, señor. No, también lo que pasa. No en el piso, en el soporte ese que tiene que la meter. Sí, igual hay muchachones graciosos que la van de graciosos. Claro. Y por ahí hay uno que está levantando la pesa y pasa por el costado. Le ponen otras pesas mientras está... O peor, lo tocan. Claro. Lo tocan por ahí, ponerle en lugares sencillos. Le hacen chistes. Le hacen chistes, le hacen cosquillas bajo el brazo o donde sea. Y el tipo pierde el equilibrio, se cae y imagínese. Bueno, en ejercicios que no controles, cuidado, ¿eh? ¿Qué? Usa cargas pequeñas cuando todavía no lo sabes. Por ejemplo, hay que levantar la barra hacia arriba y bajarla pero por atrás, hacia la nuca. Sí, sí, sí. Cuidado, eso es muy difícil. Sobre todo si es muchísimo el peso. Claro, porque si te van los brazos para atrás y quedás con las piernas para arriba. Es muy posible que no las puedas llegar a levantar desde atrás. Qué feo, se contractura todo. Si no tiene que dar como una vuelta, carnero, hacia atrás de modo que la barra le quede adelante. Claro. Pero cuidado, no hay que dejar caer tampoco las barras cuando uno siente que pierde la fuerza. No la dejés caer desde muy alto porque cae en el piso. No, no, no. Es un agujero. Bueno. Es un agujero. Abajo hay una escribanía. Bueno, sí, señor. Que le caes encima al escribano un pesista de 100 kilos con 100 kilos de fierro. Sí, bueno, pero... Lo más aconsejable es si el peso es mucho y se empezó a desbalancearla. Tratar de ir corriendo hasta un patio con la pesa. Claro. Y tirarla ahí. Si apenas puede levantarla. No la tire por la ventana tampoco. En el caso de que no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más, me va a la ventana. ¡Pum! No va a ser una vieja, por la vereda. Estamos en un primer piso nosotros. ¿Sabés lo que es ser una vieja y que te caiga una pesa de 100 kilos en el primer piso? No, vos te reís, pero no es así. Ahora, dígame, ¿cómo hacen entonces los pesistas de élite en los Juegos Olímpicos? Yo los he visto. A mí no me lo contó nadie. Pero lo hacen en planta baja. Bueno, y lo tiran. Lo tiran. La alargan. La alargan, la tiran. La alargan, pero ahí ya está preparado. Y hay una colchoneta abajo, me parece. Como de goma, cualquiera. Que se arregle otro. También puede llamar a sus amigos. Agárramela, agárramela. No, pero ¿qué lo va a agarrar? Y los amigos van y lo ayudan. Sí, a bajar la barra. Sí, bueno. Y no hay que hacer ruidos tampoco, sobre todo si hay damas presentes y usted quiere lucirse. Claro. Ruidos del esfuerzo que uno hace. Pero eso me parece que ayuda, ¿eh? Sí, ayuda. Muchos atletas gritan. 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 Lo que pasa es que en realidad la técnica correcta no es de un solo saque subir. Se hace generalmente en tres tiempos. En tres tiempos. Primero tomamos aire. ¡Jop! Y llenamos los pulmones de aire. Acá tenemos. Agachado. Una pequeña pesa para que los oyentes vean lo que estamos haciendo. Agachado. Agarro, agarro. Ahí está. Agarro, agarro. El primer intervalo que vamos a hacer, primero tomamos aire. El primer intervalo es en la ingle. Ahí, acá. Bueno. Ahí. Esta, esa ingle. No, ¿cómo lo va a dejar acá la ingle? La deja ahí un rato. Un rato, no lo vemos más. El primer paso, ahí, ahí, la lleva hasta el pecho. Sí. Y ese es el segundo paso. Y el tercero es arriba. Y después la tira. Sí. Hay manera. Cuando uno lleva la pesa arriba. Sí, ¿dónde va? Tiene que poner una pierna adelante y otra atrás. Está permitido eso. Pero no vale hasta que no... Ese es el momento más difícil, ¿eh? Pero no vale hasta... ¿Qué es lo que fue? No vale... Hay interferencia, ¿no? No vale... Tampoco está bien. A ver los graciosos... A ver los graciosos... Están abiertas las piernas, no. No, señor. Hay graciosos que están tocando botones en la radio. Sí, bueno. Y bueno, a ver los muchachos que los saquen del estudio. Tomamos aire. Primer es la ingle. Ahí está. Sí. Y ahora, vaya, va. ¡Vamos! ¡Más! Tercero, arriba. ¡Eso! Abrimos las piernas. Señor, por favor, les pido. Estamos tratando de dar una instrucción y un servicio a los oyentes. Bueno, dice... Atención. La cinta de correr. ¡Ah! Sí, sí. Esto... Cuidado, ¿eh? Cuidado. Es la principal atracción en el gimnasio. La cinta de correr es la fuente más común de accidentes por caídas y golpes. Además, los balones de estabilidad o fítbol, ¿qué son? Y deben ser las pelotas de... Esas pelotas enormes. Ah, sí, porque usted se puede acostar en las pelotas. Sí. Sí, pero ¿cómo? Y se arregla. Nunca veo en los gimnasios unas pelotas así... Sí, 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 pero se llama... Pero que tiene que ver con la cinta para correr, que las pone la pelota arriba. Y que también son peligrosas. Ah, bueno. Son peligrosas porque usted... Eso se llama... Es la técnica de la esferodinamia. ¿Pilates? No, no. Se usa en pilates. Ah. Pero la corriente es esferodinamia. Que usted se compra, por ejemplo, dos pelotas. Sí. Pero esas pelotas son muy grandes, no entran por la puerta de la casa. No, pero la entra desinflada. Ah. La entra... ¿Usted piensa entrar con las pelotas así a su casa? No entran en el auto. No era para entrar. Quería que eran de Tegopor o algo así. No, señor. Es un material que usted lo infla adentro. No puede entrar a su casa con las pelotas... Claro, si no, ¿dónde las trae? Ni monedas. Un colectivo con unas pelotas así. Y el chofer le dice, no, mire, con esas pelotas no lo puedo dejar. No, mire, si todos los pasajeros van a entrar con las pelotas así, no se puede viajar más en colectivo. Dice, con respecto a la cinta. Claro, usted pasó por alto algo de lo más peligroso, la cinta es un objeto mecánico. No debemos correr en una cinta a gran velocidad, especialmente si nunca hemos subido a una. Sí, sí. Claro, cuidado. Primero vaya de a poquito. Claro, claro. Si usted pone la cinta, primero pone la cinta a toda velocidad, después se sube. No, se sale despedido. Sí. Sale por la ventana, atrás de la pesa de 100 kilos. Sí, sí, claro, claro, claro. Creo que lo que tengo entendido es que uno pone un pie de cada lado, la cinta está en el medio. Sí. Y mete un pie y ahí empieza a caminar. Pero empieza... Pero no lo prende primero. A cero kilómetros por hora. Claro, claro. Y después usted va regulando. Pero hay mucha gente que también empieza a darle velocidad, no puede parar. Claro. El celular, muchos. No, señor. No, el celular, en la arriba de la cinta. Y no mira. No mira. Están mandando mensajes de texto. Sí, pero ahí se distraen y les pasa lo mismo que en las escaleras mecánicas. Es decir, pasan por abajo... Del rodillo. Del rodillo. Sí, sí. Y salen por el otro lado. ¿Y cómo? Y atito como cinco de queso. No, señor, ¿cómo le van a hacer eso? Ahora también, digámoslo, que los mismos muchachones que vienen a molestar y a hacer chistes, tiran, por ejemplo, en una cinta en movimiento, un perro. Ajá. Y vio que el perro empieza a correr también. Sí, sí. Y el perro no tiene... No, no. No entiende a dónde va el perro. Claro. El mundo le cambia. De broma isólica. Yo recorgo toda la obesidad y estoy siempre en el mismo lugar. Y no hay ningún hueso. Empieza a comprender filosóficamente el mundo. ¿Dónde están los huesos? El único que sabe correr así es el hámster. Claro. Casi no sabe correr de otra manera. Usted lo saca al mundo real, al hámster, después de tenerlo dos años en una rueda, y no sabe por dónde agarrar. Se aburre, está todo. Se aburre, claro. Claro, es esto, está muy quieto todo. Cuidado, cuidado con las máquinas eléctricas. ¿Cuáles máquinas? No sé, acá dice, para entrenamientos musculares. Ah, era musculación. Sí, sí. ¿Cómo es? Por ejemplo, usted puede meter... Son unas máquinas... Esto es de última generación, ¿no? Sí, igual es así. Que trae, por ejemplo, cuatro... Es lo que está... Tengo entendido lo que usa Cristiano Ronaldo, por ejemplo, en el entrenamiento... Maldísima competición. Bueno, bueno, bueno. Una máquina todo eléctrico con cuatro agujeros. Sí. Ajá. ¿Para meter las manos? Por ejemplo, usted mete... ¿Qué cuatro cosas mete? No, bueno, no. Usted, bueno, mete lo que vaya a trabajar. Claro. Si usted, por ejemplo, va a trabajar... Sí, yo me levanto temprano. Bueno, no, no, señor. Las partes del cuerpo que vaya a trabajar. ¿Va a trabajar bíceps? Sí. Perfecto. Introduce los brazos en estos dos agujeros. Pero ¿qué hay adentro de la máquina? Porque están los agujeros. Y se ve después toda una máquina gigante de chapa que no sé qué hay adentro. Bueno, no, eso... Sí, por ahí hay un tipo... Bueno, yo meto inocente, meto el pie y ya no sabés qué me hace. Bueno, no, la máquina... ¿Qué hay adentro de la máquina? La máquina empieza... Rodillos, ¿qué hay? Empieza a trabajar y favorece la circulación sanguínea, el desarrollo de los músculos, de todo. Ahora, si yo, por ejemplo, quisiera meter en los cuatro agujeros las dos piernas y los dos brazos. ¿Y por qué me sostengo? ¿Y los dos brazos? ¿Y quedo colgado? Claro, ¿de dónde? Es un cepo. No, no, usted en ese caso tiene un asiento. Ah, 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 claro, imagínese. Lo puede hacer sentado. Pero esto siempre bajo supervisión del instructor, que es la máxima autoridad... En la cancha, sí. No, en la cancha no, en el gimnasio. Y la autoridad competente, ¿no? Muy bien, bueno. Es necesario que en un gimnasio haya una distancia adecuada entre los equipos, entre todas las máquinas. Porque está muy pegada, usted estira una pata y justo se choca con el otro que baja la cabeza. Yo he visto, como se pusieron de moda, en algunos lugares, por ejemplo en Montegrande, están las cintas correr prácticamente pegadas. Y parece que todos fuéramos corriendo en la misma vereda. Y bueno, porque hay que aprovechar el espacio. Sí, pero cuidado, porque eso, algunas personas son muy competitivas. Sí. Y usted le pone las cintas por acá. Claro, y van a otra velocidad. Y se va mirando. Y te pasa todo el tiempo. Sí. A ver quién corre más. Pero están todos en la misma... Pasa corriendo el tiempo al otro y dice, ¡otra vez! Pero está en la misma hilera, no se mueve ninguno, señor. Bueno, pero a ver quién va el cuenta kilómetro. Claro. Yo les pido siempre al de al lado. A mí me aburre mucho subir a la cinta. No sé si ya se inventó, pero tendría que haber una cinta que, como en las películas, que le pase una película al costado. Ya se inventó. Ya se inventó. Sí, sí. Además están siempre frente a unos televisores. Claro. Vos ves videos de los goles de Maradona. Claro. Entonces... El aburrimiento llega siempre... ¿Qué tal? Soy un instructor. ¿Cómo le va? El aburrimiento llega mucho antes que el cansancio. Sí. Pero bueno, a mí me pareció... Salvo cuando uno está hecho percha. En cuyo caso el cansancio es la inauguración que ahí se hay cansancio. Sí. Yo, por ejemplo, hago gimnasia, el primer movimiento, cansancio. Pero ¿cómo puede ser? Tienes que empezar la poca. Lo que me parece, quería felicitarlo porque la idea de tener televisores gigantes ante cada actividad es muy buena. Sí, sí. Bueno, este gimnasio es un gimnasio modelo. Sí, última generación. Incluso tiene cuartos de baño. Bueno, imagínese. Bueno, y el piso... Yo, por ejemplo, no me pierdo ningún capítulo de Almorzando con Mirta Legrana. Claro. Si pudiera verlo en el televisor mientras hago gimnasia sería genial. Sí, yo también lo veo mientras levanto pesas. Sí. Cuando estoy levantando la pesa de 100 kilos. Sí. Yo miro el programa de Mirta Legrana y... Hace el esfuerzo. Bueno, asegúrese, cuidado, que en el gimnasio no haya equipos con partes sobresalientes. Sí. Porque está en la inspección de partes sobresalientes. Que viene todo lo que sobresale, te ponen una multa. No, no sé si... No, pero yo creo que se refiere a brazos, caños, estructuras... Por eso no hay que juntar un aparato con el otro. Claro, claro. A mí me gusta muchísimo el que es el caminante lunar. ¿Cómo es? Tiene dos manitas y dos pedales. Sí, lo vi. Ah, sí. Y uno está como caminando en el aire. Sí. Eso es para... ¿Qué fortalece las partes? No, no es nada. El ánimo. Ah, pero... Tú sabes que... Sí, sí. Te volvés medio loco haciendo eso. Sí. Es raro. Es raro. Es como si fueras en bicicleta, pero con la rueda ovalada. Sí, sí. Es una cosa... Pero ahora vio que pusieron varios de esos aparatos. En las plazas, en los espacios públicos, al aire libre. Pero eso está al alcance de cualquiera. Y sí, esa es la idea, que está al alcance de cualquiera. Pero de cualquiera que por ahí no los puede usar. Por ahí un niño de cuatro años se sube en uno de esos aparatos o agarra unas pesas de cien kilos. Sí, sí. O una abuela. Soltá eso. Una persona convalesciente acaban de operarlo al corazón. Claro. Y sale el primer día. Y el primer día sale. Lo operaron al corazón ayer y hoy. Y a tomar aire. Y agarra las pesas. ¿Por qué? La bicicleta ovalada. Y le empieza a... Bueno, pero eso. Queda seco ahí y lo tenemos que pagar. Pero eso es por su responsabilidad, señor. Bueno, no. Peor las parejitas que están ocupando en el espacio público. Estos aparatos. ¿Agarran las pesas? No, señor. Se suben a eso, a la caminata lunar, como se llame. Sí, sí. Y la pareja está ahí besándose. Y uno que es deportista. Pero los dos se suben a los mismos pedales. Bueno, no me hagas hacer un dibujo. Y uno que se sienta a eso, tiene razón el señor. Sí, sí. Uno va a hacer gimnasia y se le sientan a amarse... Sí, señor. ...arriba del sub y baja, ponés. Usted lo dijo con todas las letras. Claro. Bueno, entonces... Con todas las letras. Bueno. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Dígame. Claro, claro. ¿A qué estamos jugando? Yo vengo a andar a usar acá la bicicleta oblonga. Sí. Qué buena marca la oblonga. Sí, sí. Y están acá estos muchachos. No, si las parejas a la noche. Las parejas jóvenes a la noche. Incluso se meten en el de los cuatro agujeros. Claro. Uno atrás del otro. Y juguetean, que es para esto, que es para aquello. No, así no se puede. Hay que eliminar de los gimnasios la suciedad, los papeles, grasas. ¿Cómo grasas? Sí, esto... ¿Hay grasa? No, me imagino que la misma sudoración del cuerpo... Bueno, cuidado de gente que se engrasa el cuerpo. Ah, claro. Con la manteca o algo. Sí, sí. Y después te deja todo engrasado el... Los físico-culturistas. El aparato. Para que luzcan mejor los músculos. Claro. Claro. Sí, sí. Igual, en las manos no se echan un polvo para... Para poder agarrarse bien de los... Claro, para que no le arrebales. Me parece que es lo mismo que usan en el billar, creo. Sí. ¿Es lo mismo? ¿Lo mismo que usan en qué? En la tiza. En el billar. En el billar. Sí, me parece... ¿Con tiza de billar o con talco? No, con talco. No. El talco interdactilar. Claro. El talquito te pones acá. El de los bailarines. Porque si vos en el billarista que suda mucho en los espacios interdactilares de la mano, se le atranca el talco. El palo, claro. Pero los billaristas no van al gimnasio. No, en general no. Es otro club eso. Sí, sí, sí. Hay que retirar los objetos innecesarios del camino. Sí. Por ejemplo... Una mesa ratona. Una mesa ratona de vidrio. ¿Para qué la van a tener en el gimnasio? Si uno viene cargando una pesa de 100 kilos y no ve la mesa ratona y se mata. ¿Cómo van a arcar esa mesa ahí? Uno nunca ve la mesa ratona y se mata igual. Después, hay que caminar siempre despacio. No hay que correr en el gimnasio. Salvo en la cinta de correr. Claro, claro, claro. Mantener las vías de acceso, asegurarse que los cables están protegidos y que las hogas y los cables de los cuales cuelgan pesas estén en buen estado. Que cae una pesa en la cabeza. Que no tengan remiendos, que no tengan un alambre o una cinta. Y dice, utilice calzado antideslizante, el suelo también tiene que ser... Muchas veces yo lo que he visto es que están todos los cuerpos sudados, a la vez 30, 40 personas, 50, terminan empañando los vidrios. Eso alguien lo tenía que decir. Bueno, pero es por... Todo un vapor de humanos. Por los jadeos. Nosotros trajimos una máquina ahora de precalentamiento automático. ¿Cómo es? Para que no tengas que perder tiempo calentando. Ah, eso está muy bien. Te pones en una especie de cama solar. Sí, acostado. Acostado. Ya estás caliente. Ah, y ya... Entrás y salís. Si no, tenés que estar 10 minutos haciendo... Claro, claro. Esto te calienta... Instantáneamente. Instantáneamente. Te pones ahí y son 3 segundos. 1, 2, 3. Ya estás caliente. Bueno, pero ¿sabes cuál es el inconveniente de eso? Que tenemos en el gimnasio tanta gente, los aparatos ocupados, que hay un montón de gente que ya está caliente esperando. Hay cola de gente que está caliente y no pueden ocupar los aparatos. Entonces tienen que esperar y se enfrían en el procedimiento. Tienen que calentarse otra vez. Y volver a calentarse. Usted, un consejo es no empezar a hacer ejercicio hasta que uno esté bien caliente. Sí. ¿Cómo se da cuenta usted eso de esa... No se da cuenta, eso es lo peor. Ah. Tiene que mover o meterse en una de estas máquinas o pedalear durante 5 minutos hasta que se agita. Ah. Perfecto, claro. Ya estoy caliente. Bueno, pero estoy caliente y cansado también. Bueno, eso es lo malo. Sí, sí. Gente como yo, por ejemplo, cuando me caliento ya estoy cansado. Claro, eso sí. Ya me tengo que ir a mi casa. Sí. Ese es el problema de calentarse demasiado quizá, que uno se cansa en el procedimiento. Bueno, hay atletas que tal, se lo digo como médico deportólogo. ¿Usted es deportólogo? No, pero tengo esta cara. Ah. Hay atletas que se sobrecalientan. Claro, sí. Por ejemplo, pasa mucho en los partidos de fútbol. Alfaro, por ejemplo, va a hacer un cambio. Y los hace correr. Sí, claro. Los hace correr, los hace correr. Los tipos están corriendo, calentándose, calentándose. Cuando tienen que entrar están muertos. Claro. Bueno, pero eso... O no vio. Se distrae Alfaro y sigue con el partido y los tipos... Claro, tipo... ¿Hasta cuándo se lesionan? Claro. Pero eso hay un preparador físico, señor, que lo controla, ese tema. No sé, no sé. Yo tengo entendido... Esto puede ser un tema apolémico, pero es cierto y... Todo es cierto. Muchos oyentes van a saber cortar datos. Hay una nueva técnica para hacer deporte y para tonicidad muscular y todo, que implica como una especie de remera con electrodos eléctricos, que hace que... ¿Electrodos eléctricos? Que es como un corpiño. Bueno. Que a veces se sacan la camiseta y quedan en su tierra. Sí, sí, tienen un... Que eso, creo que en 5 o 10 minutos, es como si uno hubiera hecho una hora de ejercicio. Ah, no es malo. Le dan a una manivela con voltaje... Sí. Y empiezan todos los músculos a... Pero entonces yo me pongo ese corpiño y no voy más al gimnasio. Me quedo en mi casa. Claro, me quedo en corpiño todavía. Me quedo fumando en corpiño. Eso es una forma artificial de mejorar el rendimiento. Porque por ahí... Hace trabajar todos los músculos. Claro, y lo haces entrar a un jugador que tiene ese aparato eléctrico. Claro. Y lo haces marcar a todos. ¡Corre! ¿Es eso lo que dice usted? Es el mismo sistema que cuando uno hacía la disección de una rana. Sí. ¿Qué bien hacía usted? En el colegio. Y con un cable con electricidad se movían los distintos... ¿Qué colegio iba usted? En el de la rana. Fue a Museo de Sena. Marqués de Sade. Es el colegio. En Montagrante es así. Los músculos trabajan solos por la electricidad. Uno no tiene que hacer nada. Bueno, entonces eso es magnífico porque no va más al gimnasio. Claro. Toda la gente va a ser saludable para siempre. ¡Qué maravilla! Creo que algunos los venden en la televisión, no los profesionales. ¡Ah! Bien. Otra cosa. La etiqueta. Bueno, la etiqueta. Especialmente gimnasios mixtos. Sí. Yo voy vestido como si fuera a bailar. No, bueno, pero para el ejercicio hay... No, no, pero digo, la mejor ropa. Primero me compré ropa fluo. Sí. Con colores... Sí. Nosotros tenemos una casa de deportes. Claro. De ropa recién llegada de Europa. Ah. Sí. Es carísima. No, bueno. Una remera puede llegar a costar mil dólares. Bueno. ¿Cuál es la ventaja de una remera mil dólares? No, no, pero ojo que son remeras térmicas con todo... Ah. La última tecón de los cuidados. No, la tenés que lavar. Ahora, qué raro que no hayas que lavarla nunca. No, no podés lavarla porque se arruina. Y bueno, pero... Está térmica, tiene tanta cosa que se arruina todo. Pero si está sudada, está... Sí, bueno, ¿qué quiere que le haga? Sí, no, lo tienen que pensar eso, señor. Sí, pero... Cuidado, no se puede... Está mal visto que una mujer vaya vestida muy provocativa. Buenas tardes. Muy buenas. Pero las chicas se ponen calzas, se vengan cómodas. Bueno, yo lo digo aquí como director, maestro de ceremonias del gimnasio. Sí. Y estamos... Estuvimos aquí con la comisión de padres. Sí. Ah, ¿hay una comisión de padres que sacan el gimnasio? Sí, sí. ¿Qué tal? Sí. Y hablar con... Nos parece que tendríamos que poner un cartel, se ruega a las jóvenes, participantes, cubrirse todo lo posible. No, señor. La gente viene a hacer esto. Las distintas partes del... Esa es su mirada. ¿Por qué las distintas? Estoy de acuerdo con el señor. Creo que el cuerpo tiene que estar cubierto. Pero escúcheme... Puede ser una calza, está al bien. Y una remera preta, está al bien. Hemos visto espectáculos dantescos. No, bueno, señor. Yo... En ropa interior, no. No, señor. Ahora hay gente que por ahorrarse... Sí, claro. Digamos, una malla, algo así... Sí. Viene... Lo mismo en los hombres. En ropa, en lencería. Lo mismo en los hombres. Lo mismo en el calzoncillo. ¿Qué hay que decir? No. Eso no es un yo. No, claro. Eso es un calzoncillo. Pero si los calzoncillos son más grandes que los yo de entrenamiento. Sí, no importa, pero... Ahora, dígame, ya que tocó el tema... Ya me parece. Entonces vamos a ponerle todos los trapitos. Bueno, bueno, qué problema. Asgal, señor. Sí, ¿qué pasa? A usted me refiero. Viene siempre... Primero que yo vine de Ibiza. No, es también... Viene viviendo un año en Ibiza, así que todo lo que ustedes digan ya lo viví yo ya. Pero usted siempre viene con esa calza, siempre es la misma calza que trae el señor. Sí. La del estingo porque es un modelo floreado que no se ve en muchas partes. Sí, sí. Ahora, esas flores que están muy estiradas... Porque es una calza elástica. Claro. No voy a comprar una calza que sea como una bombacha de gaúcho. Bueno, pero... Lo bueno de la calza elástica es que crece junto con el usuario. Bueno, claro. Crecemos juntos. Porque usted viene para aumentar la musculación. Claro. Y le salen por ahí unos músculos bárbaros, no tiene que comprar otra calza. Se pone la misma. Bueno, sí, señor, yo puedo entender eso, pero todos usamos los mismos aparatos que el señor. Sí. Y el señor, como verá, ¿qué pasa? Es de sudar, es de sudar. Tomo cuatro litros de agua antes de venir. Y bueno, cuatro litros... Un litro por hora pierde uno. Y sí, bueno, y todos los pierde acá. No, realmente el ejercicio me está haciendo tan bien. Me voy, la remeda la exprimó. Y sí, bueno... Pero no la exprima acá en el salón, arriba del asiento de la máquina de dorsales. Un litro de agua sale. Y nos resbalamos, finalmente estamos bañados en el sudor del señor, de Ibiza. Claro, eso es un ágele, señor. Entonces hay que tomar una medida, ¿no? Lo van a sancionar a usted. Sí, bueno. Viva las autoridades. Ya la Comisión de Padres lo tiene visto. Y bueno... Porque hay incluso unas cámaras que son cámaras ocultas, que filman todo lo que pasa acá en el gimnasio. Bueno, bueno, bueno. Y hemos visto también actitudes escandalosas. Y bueno, entonces diga que a veces estoy solo. Dígalo de una vez. A veces no hay nadie en el gimnasio. Bueno, eso. Cuando se queda solo en el gimnasio, las cosas que hace. Y bueno, ¿por qué se mira tanto en el espejo haciendo esas poses que hace usted? ¿Por qué se hace todo eso? A veces se pone la espalda, se agacha y se mira en el espejo por debajo de las piernas. Pone la cabeza por debajo de sus propias piernas y se mira. Es que si estoy solo, a mí me gusta venir a última hora, cuando ya no hay nadie. Y bueno, a veces saco la calza para exprimirla, para ver todo lo que transpiré. Sí, pero... Mira, la verdad que yo no tengo por qué ver eso. Porque soy un ser humano, soy un ciudadano. No me digas. Sí, señor. Soy un ciudadano que pago los impuestos, que me levanto todos los días para ir a trabajar. ¿Le puedo decir una cosa? Mi derecho. En Ibiza no me miraba nadie. Uno puede estar desnudo y nadie lo mira. Bueno, pero acá me están mirando todos. Sí, bueno. Entonces a veces uno decía, ¿por qué no me miran un poco, por lo menos? Claro, ya que me estoy tomando el trabajo de desnudarme. Uno va de la plaza y están todos desnudos. Y acá todo... No me interesa. Los prejuicios es el tercer mundo esto, señor. No, bueno. Entonces vaya a Ibiza otra vez a hacer allá el ejercicio que tenga que hacer. Pero venir así, semidesnudo. Se lo voy a decir así. Sí, sí, sí. Semidesnudo. Perdón. Se lo ha aspirado. ¿Será porque usted no tiene el cuerpo que tengo yo? Por suerte no. Tengo él. Bueno, bueno. ¿Será que no lo tiene tan trabajado como él? Mire como trabo. Mire como trabo. Y mire esta. Ah, Dios. ¡Fuerza! Por favor. Esto es todo años. Años de ejercicio. Años de dedicación. Años para que venga un señor, vamos a llamarle así, de Ibiza o de donde venga a hacer este espectáculo. ¿A usted le parece? ¿Usted pertenece a la Comisión de Padres? Sí, y voy a dejar sentada. Voy a dejar sentada. ¿A qué? ¿A quién? Una queja en el libro de quejas contra el señor. Así que ya mismo me dice su número de socio. ¿Mi número de socio? Dígame su número de socio. 1500. Qué raro porque... 12. 1512. Bueno, es raro porque yo soy el 18. Bueno, mire, lamentablemente vamos a tener que cerrar. ¿Por qué? Si bien en los próximos días vamos a alargar el momento de uso del gimnasio, toda la noche, las 24 horas del mismo. En Europa se usa muchísimo. Muchísimo. Que la gente haga gimnasio por ahí, altas horas de la madrugada. Usted está durmiendo, no puede, tiene insonio. Sí. Se levanta, se va al gimnasio y empieza con la máquina esa de los cuatro agujeros. Sí. Hay un agujero, otro, el otro, el otro y así hasta las nueve de la mañana. Bueno, ¿cuándo limpian? ¿Cuándo lavan el agua? No limpian todo, es 24 horas. Y bueno, no, a mí no me da seguridad eso. Las condiciones sanitarias no están dadas para hacer ejercicio. Bueno, y la última máquina que traemos es esta abridora de piernas. Ah, ¿eso es para los aductores? Sí, 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 es una máquina española, marca Ávila Pena. Ah, mire, sí, son buenas. Las de Ávila. Pues te pones montado acá, ¿por qué haces, señor? Sí, fíjese. Y entonces, poco a poco... Parece una banqueta al principio. Es como una banqueta y se van abriendo... Las patas de la banqueta. Las patas de la banqueta y usted abre las piernas. Viene, cuidado, cuidado, porque hay gente que se rompe toda. No es mucho lo que está haciendo. Siento un pequeño tirón ahora. Sí, por eso le digo. Despacito. No siga abriendo. Ciérrala un poquito. No, no, para el otro lado. No, 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 pero no está cuidado. No la se manejar, recién. Bueno, pero cuidado, porque... A ver, a ver. Cuidado, porque se le levantó una pata sola. Por eso, porque no... Cuidado, por eso. Señor, eso es que la apago. Aprende el número cero. Tiene una pierna muy alta. Sí, bueno. Demasiado. Está en la función pollo de huesado, mire. Sáquela de la posición pollo de huesado. No, es peor así, señor. Bueno, mire, la verdad... Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, porque esto es un escándalo, señor. Señor, por Dios.